Bueno, muchas gracias por los aplausos, pero más gracias por la presencia de todos ustedes en venir a escuchar un conjunto netamente malplatense. Para nosotros es un verdadero orgullo para todos ustedes. El primer tema que han escuchado ustedes, no hace falta que lo nombro, es de la serie Míngel, creo que es uno de los más conocidos, Carlito Manón. Bueno, vamos a seguir nosotros con otro tema, pero quisiera yo pedir la colaboración de un muchacho que estuvo en el concierto anterior, en enero, Sergio Mileo, y quiero hacer un pequeño racconto de esto. En Mileo, yo conocí al padre de este muchacho, que tocaba el piano, que era un pianista, pero tocaba con la fiesta, se había una platencia, y acá se tienen que acordar de la guitarra, y que porfirio, él era el pianista. Y la verdad que para mí fue una satisfacción enorme cuando vino este muchacho Sergio a venir a tocar con nosotros. Entonces yo lo quiero invitar de hoy también que venga y que se priegue a nosotros, y lo invitamos por muchos motivos, no es porque es un buen músico, porque es una buena persona, porque todas las condiciones buenas las tiene, y aparte de eso, porque hace bien los deberes. Va al colegio, no falta nunca, así que... Sergio Mileo, ¿dónde está? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.